El Salmo 55.22 dice Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará No dejará para siempre caído al justo ¿Sabes qué me encanta de la Biblia? Que la Biblia no es un libro de ficción La Biblia no es un libro que te pinta un camino de puros pétalos de rosa Si tú confías en el Señor, no La Biblia expresa que en algún momento las cosas no van a salir como queremos La Biblia expresa que el dolor va a tocar la puerta de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra juventud La Biblia no nos hace ciego ante la realidad de que vamos a llorar De que vamos a ser tratados injustamente O de que incluso en algún momento nos va a tocar enfrentar la muerte de un ser querido La Biblia no es un libro que expresa que todo es color de rosa Y que nada, nada va a salir como no esperábamos Más bien, la Biblia nos dice que vamos a pasar por el valle de sombra, por el valle de muerte Que van a caer lágrimas en nuestros ojos Porque por algo el Apocalipsis dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos Pero el Salmo 55, 22 dice dos cosas fundamentales Número uno, echa sobre Jehová tu carga Aunque eres cristiano, aunque amas a Dios Aunque oras todos los días, en algún momento te sientes superado por las cargas Por los problemas, por las batallas, por la depresión, por una lucha, por una angustia, por la soledad Échala sobre el Señor Y Él te sustentará Número dos La palabra del Señor dice que no dejará caído para siempre al justo Y eso significa que en algún momento nos vamos a sentir en el piso Eso significa que en algún momento nos vamos a sentir dolidos Eso significa que en algún momento vamos a tropezar, vamos a caer Pero dice que no dejará para siempre caído al justo El Señor te va a levantar, el Señor te va a dar fuerzas, el Señor te va a dar aire en medio del ahogo El Señor va a sanar las heridas El Señor te va a tomar en sus brazos y te va a volver a decir Vamos adelante que yo estoy contigo Siempre te sustentaré Siempre te voy a tomar y te voy a abrazar con la diestra de mi justicia Siempre estaré a tu lado Por más negro que se vea el presente Por más duro que sea el dolor que está pasando Querido tu arquero, querida tu arquera Echa sobre Jehová tu carga Y Él te sustentará Por favor no dudes El Señor sabe lo que sientes El Señor quiere tomarte en sus brazos Y quiere levantarte de esa caída Quiere darte fuerzas en tu debilidad Y quiere hacerte más que vencedor en Cristo Jesús Porque para eso entregó a su Hijo en la Cruz del Calvario Te mando un fuerte abrazo Si este video fue de bendición para ti Y por favor compártelo con alguien en tu grupo familiar Con tus compañeros de universidad En tu grupo de Whatsapp de tu trabajo Alguien lo necesita Todos tenemos cargas Echémoslas sobre Jehová Te mando un fuerte abrazo Mira desde el mar precioso de Chile Esto fue La Tuerca Te espero En nuestras redes sociales Arroba Pastor Andrés Dinamarca Y escucha nuestra música en Spotify Dios te bendiga Dios te guarde Nos vemos Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!